en lo que todo el mundo ha tenido gracias a dios brutal brutal la gente es brutal les agradezco mucho el corazón no me lo esperaba y de verdad lo único que te refrendes es cuanto la cuanto la gente la quiere cuanto la gente la respeta vienen de lejos bien de eeuu bien de mccallan hay gente que está desde las 6 de la mañana híjole es brutal es brutal sigue funcionando es un teatro que sigue funcionando y es lo que ella siempre quiso es el tesoro más grande que ella ha tenido el amor que le tiene este lugar es brutal y va a seguir siendo el grupo por siempre el proceso no lo proceso pero hoy está hoy está hoy está fuerte tiene esplanado hacer una obra aquí próximamente en homenaje muchas y no sé no no he pensado eso indicaciones respecto a sus pertenencias dios felipe digo hay un si hablas de testamento hay un testamento digo no no sé algo más este el teatro sigue siendo teatro este no no sé qué más comentarte de esa parte híjole es brutal o sea nací aquí yo nací aquí en el departamento 24 de aquí arriba mi papá administraba el teatro hace 42 años o sea imagínate todo lo que mi tía estuvo mi bautizo en mi primaria en mis vacaciones en mi adolescencia cuando me gradué de la universidad yo viví con ella con me gradué de vivir a méxico o sea está todo en mi boda con mis hijos o sea es tu vida o sea mi abuelita su hermana falleció hace muchos años yo tenía 12 13 años entonces se vuelve se vuelve tuya no esto es tu tía significa pero significa todo o sea yo le estoy entregando el corazón acá y ustedes lo están haciendo más grande el corazón que yo le puedo dar es grande pero ustedes lo hacen más grande la gente que está allá afuera que ahorita salidas a saludarlos agradecerles que estén en el sol que barra los sociales los mensajes las llamadas las anécdotas híjole te pone la piel chiquita como siempre lo contesté hace un ratito ella siempre fue feliz siempre fue pícara siempre fue ella decía que era floja que le encantaba en su hamaca